de tu mensaje para que vean los dominicanos yo como que estamos como el moquero donald tron ya como que estamos de paz no cumplió con su acuerdo de paz porque ya les ayudó el modo de cómo eliminar a nosotros los dominicanos los fieles dominicanos que servimos a su país le ayudamos a su país él sabía que con bombas no puede tirar una bomba la íbamos a desarmar y la íbamos a vender no mandó la bomba lo pensó mejor pero mandó para de avioneta con pares de kilos de coca y ya ustedes saben como somos dominicanos trajamos el avión nos hallamos quien nos compre la coca y nos volvimos a que pudimos y la que no pudimos nos bañamos con ella estamos en problemas cuando latrón estamos en problemas estamos en problemas nosotros lo que queremos hablar yo quiero gewoon todo eso lo queremos todo eso todo eso todo eso perdón eso es perfecto Mangia